Los colores que usamos nos guiamos de una imagen en donde va de los colores tierra, arena, todo en la parte baja digamos y en los envolventes laterales y después en el color azul en el cielo raso como haciendo alusión al cielo. Usamos también como nos basamos en la naturaleza las formas orgánicas, el cielo raso con todo su perímetro curvo, los cuadros curvos acompañando y rompiendo las aristas y también en cada uno del vestidor como es también muy recto rompimos las aristas de los extremos con formas curvas también. En realidad también como esto que te contaba recién de sectorizar los espacios como este espacio es más de descanso, es más de contemplar, es más de relajarse, es más de estar pensando en uno antes de ir a dormir. Entonces justamente es así, o sea se sectoriza por la sensación que uno quiere generar en los distintos espacios. En realidad nosotros con el tema de iluminación en este sector justamente lo quisimos hacer difuso y que no sea protagonista una lámpara por decirlo. Sí en el sector del cielo raso que es la parte central porque nosotros queríamos armar el espacio simétrico. Justamente hay simetría porque en la naturaleza encontramos mucha simetría, entonces también nos guiamos de eso. Y al medio aparece este elemento central abajo de la iluminación que hace ilusión a gotas de agua y a la lluvia. Siempre hablando de este concepto de fluir del agua y de la naturaleza. En todo, en cada detalle del diseño nos guiamos en eso. Naturaleza, fluir, movimientos, curvas. Siempre leímos un texto al principio cuando nos estábamos inspirando para diseñar en que la naturaleza se encuentra, en muchos elementos se encuentra la simetría, en la hoja de un árbol, en una mariposa. Entonces nosotros empezamos a jugar con ese papel y decir, bueno, si lo hacemos simétrico, cómo puede funcionar en nuestro espacio. Empezamos a ver que la cama obviamente es simétrica, podíamos conseguir un sillón simétrico, el vestidor lo hacíamos simétrico y después en este eje tenemos lo que es el ingreso de ese lado y de este lado también tenemos el ventanal. Entonces coincide lo que es la parte abierta de este lado con el ingreso. Justamente el concepto que queremos seguir con estos colores tierra, de vuelta, inspirándonos en la naturaleza, lo pudimos lograr gracias al vestidor de Johnson, en donde quisimos hacer un concepto de color tierra o color terracota solamente con un gesto, digamos, un gesto lineal que es en la parte de baja, dejando entrar la luz de la parte de afuera donde está la ventana, digamos, lo dejamos sin fondo a ese vestidor para que pudiera ingresar la luz y no taparlo. ¡Gracias!